Hola amigos, hoy vamos a repasar cómo se medica y alimenta gallos enfermos o heridos. Aquí tenemos este gallo que tiene un montón de heridas y aparte está bastante desplomado y en mala condición. Entonces vamos a ver primeramente cuando no comen ni beben solos, la medicación vía oral. Así como le instalaremos en un transportín a ser posible tela, si no pues rígido, donde pueda estar cómodo con unas mantitas o toallas. Sí, también le podríamos dar medicina inyectable. Sí, también. Toda la que le vamos a poner, ahora lo veremos, podríamos ponerse inyectable. Si bien como digiere, no hay necesidad para no molestarle tanto porque al final siempre duele y si digiere perfectamente pues no hay mayor problema. En las inyectables recordar que las utilizamos siempre que no digiere y siempre que la cosa sea más grave para que actúe más eficazmente la medicación. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Cremita en las pupitas de las caránculas y cresta y en los ojos. Le vamos a poner la crema ocular en los ojos, antibiótica y la crema antibiótica en las heridas. Luego le vamos a dar vía oral, antiinflamatorio, antibiótico y estimulador metabólico y poco más de momento. Vamos a ver cómo se manipula un gallo enfermo o gallina enfermo. Como están enfermos, pues es muy sencillo. Se dejan, más o menos. Vale, siempre está bien agarrar así las alitas. Bueno, el porneto está muy de bajón. Sí. Pues nada. ¿Aquí le tienes? Pues le voy a dar su jeringa con la medicación en microstatín. Bueno, chicos, como no se vea bien la toma, la repetimos. De nuevo vamos a repetir inyectable en pechuga. Posible medicación inyectable en pechuga, posible medicación vía oral y alimentación vía oral que tenemos aquí. Para un gallo de kilo, kilo y medio le vamos a dar 4 tomas de 15 mililitros con sonda CH18-CH20 de unos, como veis, 15, no, casi 20 centímetros de longitud, ¿vale? El buche está a la derecha y es pequeñito y allá vamos. Es recordar que no les gusta nada que les sonden, como a casi nadie, salvo a los pichones muy jóvenes, bebés. Entonces las tomas son de 15, parece poco porque tomas de 15 toman los pichones de 3 semanas, pero es así porque el buche de las gallinas es pequeño, no se le va a dar en proporción una toma de 40, ¿no? Se va a dar tomas de 15. En todo caso no está en crecimiento y su gasto calórico es bastante pequeño en comparación. Hay que intentar usar el sentido común y según el AVE que estemos tratando, tenemos que informarnos de cuáles son las cantidades que le podemos dar y qué sonda necesitamos. Tenemos por ahí una tabla, a ver si la encontramos, con la cantidad de fluidos por hora para cada especie habitual, gallina, gaviota, etc., la tenemos que buscar. Entonces, bueno, voy a darle a la pausa y le colocamos para darle todo. Bueno, aquí le tenemos, necesita un transportín grande de los de perro de enfermería mínimo. Si tenemos un corralillo más grande mejor, pero mínimo así. Entonces empezamos por la más sencilla que es la medicación vía oral. No vamos a ni medicar ni alimentar cuando se esté revolviendo. Esto es estarse revolviendo, pero veréis que en algún momento para ahora ha parado. Entonces ahora le vamos a abrir el pico con los dos dedos, lo enclavamos abierto, subimos un poco la cabeza y cuando esté quieto, cuando esté quieto, es cuando se lo damos. Entonces ahora vamos a ver la alimentación también solo cuando está quieto. Gíralo un poco hacia la derecha para que se vea como baja buche. Si le podemos meter la sonda mientras se va revolviendo. Uy. Este pobre gallito se ha peleado. Ya está mucho mejor. Y bueno, así está con sus heridas. A ver, quieto. A ver. Si solo fuéramos una persona, pues le envolveríamos en una toallita, le pondríamos en las piernas, estaríamos sentados, le ponemos en el regazo como el que dice y ya le manipulamos para poderle meter la sonda. Veis que está ahí abajo ya en el buche. Por aquí. Una vez que está en el buche, como siempre, está adentro. ¿Cuándo no se está revolviendo? Porque cuando cualquier ave se revuelve y le está asombrando, ¿qué ocurre? Que está moviendo toda su musculatura y eso hace que mucho movimiento suba hacia el buche y pueda haber regurgitación. Y no es por otra cosa, sino que estamos dándole a la par que él se está revolviendo. Pero hay un momento que no se revuelve, que es cuando hay que dárselo, cuando se da cuenta de que no puede resistirse al manejo. Será alimentado hasta que empieza a comer por sí mismo, probablemente dedicación, una semana, diez días o lo que necesite. Aquí vemos perfectamente, si Pati quita esa manaza, la pechuga está muy delgado. Bueno, podría estar más delgado, no es cuchillo y aquí en la pechuga es donde administramos los inyectables, si los necesitamos los tenemos en ese formato. ¿Qué ocurre? ¿Es aquí más seguro? ¿Por qué? Porque debajo que tenemos la quilla, un hueso y no le vamos a hacer ningún daño. ¿Sí? No lo sé. ¿Está más duro? Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, es fácil, el veterinario nos puede prescribir el tratamiento, que necesitamos darle a nuestro rescatado y cómo hacerlo. Y aquí tiene que estar hasta que se encuentre mejor, coma solito y luego ya le mudaremos a nuestro corral. Si no hay más gallos, evidentemente un gallo de pelea no puede estar con otros gallos. Y si no, pues buscaremos un corral donde no haya gallo, donde lo adopten para que sea feliz y no esté explotado. Lo volvemos a revisar, le podemos poner en las heridas que tenga siempre una crema antibiótica sin corticoide, esta u otra, da igual la marca. Y luego para los ojos tiene que ser siempre una pomada preparada para humanos para zona ocular, ¿vale? No cualquier pomada, porque si te entra una pomada no preparada para el ojo en el ojo, pues te escuece y puede hacerte daño. Y aparte te puede dañar el ojo, entonces hay que usar, esta es la mejor cremita, y si no, un equivalente para los ojos. Hay que tener mucho cuidado de echar la blastoestimulina u otro cerca de los ojos para que no le entre. Y bueno, ahora le vamos a echar, porque en los ojos no podemos echar una crema que no sea polar, evidentemente, por si alguien está despistado. Y luego nuestra clásica blastoestimulina genérica para las pupitas que tiene. Que está como quemado y lleno de sangre para que no se infecte. Vamos a ver, por aquí. Mucho cuidado que está pica en los ojos, que no entre. Siempre recordar que cuando usamos tópicos, cremas y demás, son de soporte, porque la medicina importante es la oral o inyectable. No echar una cremita no cura a nadie, solo ayuda. Ya está, ya está. Pues ahí le dejamos y así hasta que se ponga bueno mínimo siete días. Bueno, adiós, combatiente. Tiene hasta una mezcla de mí. Mal rollo. Esta es la medicación que le hemos dado, estimulador metabólico, que es vitamina B, catosal, meloxicama antiinflamatorio para el dolor, y el antibiótico, en este caso, marrofoxacino, de amplio espectro para los tejidos. Entonces, bueno, como veis, todos estos pueden darse oral porque también son inyectables. Entonces tendríamos más opciones. Ahora queremos repasar qué pasa si tenemos también alguna gallinita enferma, pero que sí que come. Pues en ese caso también podemos dárselo de manera a mano. Pero suele ser más cómodo utilizar medicación en el agua y además añadir las vitaminas. Entonces, en este caso tenemos aquí otras tres. Bueno, el básico es para citarlo siempre, ¿no? Sí. En el agua de bebida es muy útil para colectividades o cuando no están muy mal. Entonces aquí tenemos estas tres que tampoco se encuentran muy bien, ¿vale? y les hemos puesto su medicación en el agua de bebida. Cambiamos todos los días y las tres están en tratamiento porque las tres no se encuentran bien. Lo de siempre con las gallinas. Les encanta la sandía, la verdura de todo tipo, barbanzos, guisantes, tomates, sandía, hasta el calabacín se lo toman. Esta pequeña gallina tiene una copa aquí. Sí, la han pegado. En su anterior vida, pues nada. Esta ya no se corta tan bien. Intentamos que el transportín sea de tela porque están más cómodas. Y las gallinas necesitan estar, por la verdad, bastante amplias. Así. Ya está. Estos corralitos son muy estupendos porque luego se limpian y se pliegan y se convierten en una hoja. Sí, la verdad. Se pueden guardar donde sea. Se pueden apañados. Y bueno, pues aquí están estas. Recordemos las heridas de cabeza. Pegotones de blasto mañana y noche y se van curando solas. Los boles, ya sabéis, que las gallinas se suben, que no vuelquen. Y poco más. Todos los días les vamos a variar las verduras y legumbres y demás que les pongamos. Venga, mañana sandía. Sandía y tomate, por ejemplo, y vamos variando. Bueno, pues hasta aquí, ya sabéis. Mira, es que está bebiendo. Porque la medicina va en función del agua, ¿no? Claro. Y lo que bebe la gallina o el gallo es lo que necesita. En general son medicinas que valen para todo tipo de edades porque cada bebé ve en relación a su peso y van por peso en el agua. Mira aquella negrita que graciosa. Sí, soy muy graciosa. Y la otra también. Sí, soy graciosa, sí. Y a lo que también le han pegado. Uy, qué pintas. Bueno, pues hasta aquí. Ya está. Ya está. 91.